Muchísimas gracias Estefa, si quieres, buenos días para todos los que están conectaditos, si quieres vamos a ver el video que tenemos por allí de biografía. Pablo Quijaga, publicista egresado del Instituto Universitario de Tecnología Industrial Rodolfo Loero, Arismendi y Utirla, se describe como profesional con una sólida formación técnica que permite atender estratégicamente necesidades de comunicación visual mediante la producción de soluciones originales. Es también un fiel creyente de los beneficios obtenidos del uso apropiado de las herramientas tecnológicas para la creación de imágenes a través de técnicas de expresión gráfica. Ha fusionado como profesor, analista de publicidad, mercadeo y eventos especiales, diseñador gráfico, publicista, productor de eventos, director creativo y director general. Soy Pablo Panda Quijaga y voy a estarte acompañando todas las semanas a través de este canal para hablar de social media, marketing digital y branding de una manera simple y muy directa para que tú puedas aprender y aplicar estrategias profesionales para tu negocio. Además de creador de contenido, soy publicista, diseñador gráfico, docente y consultor de marketing digital. Puedes contactar conmigo a través de techpublicidad.com y seleccionar el servicio que más se ajuste a tu necesidad. Hoy vamos a estar hablando de importancia del diseño gráfico en la comunicación digital y como es lógico, si vamos a estar hablando de comunicación digital, nos vamos a estar refiriendo mucho al formato digital número uno del mundo que es el video hoy en día, pero aplicándoselo al diseño gráfico. Muchas veces confundimos los formatos, el diseño gráfico con el diseño audiovisual, pero hoy vamos a estarnos concentrando tanto en diseño gráfico como en formatos audiovisuales con diseño gráfico. El contenido propuesto para esta jornada de capacitación inicia desde lo que es el briefing de la marca, que viene siendo el informe de marca descriptivo que nosotros necesitamos para poder darle vida a un anuncio publicitario en redes sociales. Obviamente, vamos a hablar de redes sociales también, de toda la selección de plataformas que nosotros podemos utilizar para poder darle vida también a la comunicación anunciada a través de las plataformas y obviamente diseño, diseño gráfico y los formatos de diseño. También vamos a estar resumiendo un poquito a través de esta jornada webinar de los recursos que necesitamos para poder hacer diseño gráfico y obviamente plataformas de gestión de redes sociales y diseño gráfico, pero las más utilizadas en el mundo que son, por ejemplo, Photoshop, Illustrator y Corel, que se utiliza mucho acá en Perú, Corel. Y por supuesto, vamos a darle vida a un post perfecto utilizando estos recursos y lo que viene siendo la plataforma número uno del mundo. Entonces, vamos al inicio de esta capacitación, donde vamos a hablar de la importancia de la información. Muchas veces nosotros ingresamos a gestionar redes sociales sin tener la suficiente cantidad de información de la compañía. Entonces, la primera tarea que ustedes se tienen que trazar como empresarios, emprendedores del área de diseño gráfico a través de la comunicación digital, es obtener la mayor cantidad de información de la compañía o del negocio. ¿Por qué? Porque para darle vida a un post de redes sociales, nosotros necesitamos obligatoriamente tener información. La información que acompaña a un post de redes sociales, que viene siendo el copy, la redacción que acompaña un video o un diseño, tiene que hacer contexto con lo que estamos viendo en la pantalla. Para darle entonces coherencia a lo que viene siendo la filosofía de la marca, nosotros tenemos que tener obligatoriamente un documento de comunicación, que en este caso en el área del mercadeo tradicional y la publicidad, se llama el briefing, que yo me imagino muchos de ustedes lo han escuchado. El briefing es un documento descriptivo donde recogemos toda la información de la marca, toda la información de la compañía, servicios y productos que ofrece la compañía y que los va a ayudar a ustedes a la hora de redactar un copy que tenga contexto con la imagen que estamos viendo, sacar la información de ese briefing, de la filosofía de la marca, la historia que está contando la marca. Entonces los errores más comunes que solemos cometer cuando iniciamos en redes sociales o a diseñar en redes sociales es hacerlo de forma improvisada, no disponer del material gráfico que viene siendo el logotipo, las imágenes en alta resolución. Hoy en día es necesario que tengamos imágenes en alta resolución, fotografías también en buena resolución y por supuesto la información de la empresa, el uso de los aplicativos correctos. A veces, por ejemplo, no sabemos los formatos que necesitamos tener un logotipo profesional. A veces lo hacemos con aplicaciones y no disponemos de material de gráficos vectoriales. Más adelante vamos a estar hablando de esos formatos para que ustedes puedan entender la diferencia, pero planificar todo esto es el primer paso que ustedes tienen que hacer para poder gestionar diseño gráfico a través de las redes sociales. Luego de que ya tenemos la información bien digitalizada, bien planificada, bien organizada, tenemos que primero decidir cuáles son las redes sociales que vamos a elegir para poder comunicar coherencia y profesionalismo a través de esas redes sociales y muchos de ustedes son ya empresarios que pasaron a ser de emprendedores a empresarios y tienen que obligatoriamente comunicar mucho profesionalismo. Entonces, algunos procesos fundamentales para diseñar en redes sociales desde cero. Vamos a estar hablando de si tenemos la suficiente cantidad de datos digitalizados, ya que estoy hablando en principio de la información, del briefing, pero ahora, luego de que tenemos la información completa de la marca, tenemos que empezar a hablar de los videos, las fotos. Todo anuncio publicitario al momento de diseñarse necesita insumos multimedia. Entonces, muchas veces, nosotros el diseño gráfico lo podemos manejar con aplicativos, con plantillas, sin embargo, es fundamental que tú a través de esas aplicaciones, programas y plantillas, tú sepas manejar medidas, tipos de público y, por supuesto, fundamentos básicos del diseño gráfico. Ya lo vamos a estar viendo también. Entonces, tienen que tomar en consideración al momento de seleccionar las redes sociales cuál es el tipo de empresa que ustedes tienen. En este caso, la gran mayoría son empresas de exportación, de importación. Son grandes compañías y pequeñas compañías también deben decidir en qué plataformas van a estar presentes y para considerar o para tomar en consideración cómo decido cuál es la plataforma en la que voy a estar presente, tengo que obligatoriamente saber los objetivos de mi compañía porque si yo tengo un tipo de producto, un tipo de servicio que no encaja perfectamente por ejemplo en plataformas como TikTok o Instagram puede, por ejemplo, encajar perfectamente uno de estos contenidos en plataformas como LinkedIn o Facebook. Pero yo tengo que tener el tipo de empresa identificado y los objetivos y el tipo de servicio, el tipo de producto tienen que ir de la mano también con la tecnología y los equipos que tenemos disponibles. Si yo utilizo una plataforma por ejemplo como YouTube, yo tengo que tener equipos multimedia de alta gama para poder hacer un canal de YouTube de forma profesional. Y aquí estoy hablando de que necesito micrófonos, retorno, consolas, computadoras y cámaras de alta definición. Ahora, ¿podemos hacer un canal de YouTube sin esos equipos? Sí lo podemos hacer pero no con la calidad que exige el mercado. Entonces, tenemos que ir de la mano con la tecnología también. ¿Cuál es el error más común en la selección de las redes sociales? Creer lo que dicen los falsos gurús de las redes sociales. Acuérdense que hoy en redes sociales hay mucho generador de contenido que no son precisamente personas especializadas que te van a decir tu marca y tu empresa tienen que estar presente en todas las redes sociales. Y es falso. Tú tienes que estar en el número de plataformas digitales donde tú puedas tener acceso al diseño gráfico y a la gestión de ese diseño gráfico. Por ejemplo, si nosotros vamos a estar en Instagram tenemos que tener la capacidad de generar diseño, edición y formatos de edición de video de alta gama. No, que yo lo voy a hacer de forma amateur, de forma improvisada. Lo puedes hacer obviamente, pero no vas a obtener resultados. Entonces, si estás presente en siete redes sociales diferentes, no vas a tener el tiempo y el músculo para gestionar tantas plataformas. Y hay unas que son de video y otras que son de diseño gráfico. En el caso, repito, de Instagram es un híbrido de todas las redes sociales. Twitter, por ejemplo, que ahora se llama Trends, es una plataforma netamente de texto. es un micro blogging donde yo genero conversaciones. No necesito formatos audiovisuales a pesar de que acepta formatos audiovisuales y de diseño, pero genero conversaciones. LinkedIn, que es la plataforma preferida de ustedes, es una plataforma corporativa, es un currículum en línea donde la empresa encaja perfectamente, pero también necesito diseño gráfico. Entonces, hablando de los formatos de diseño, vamos a adentrarnos de una vez a los formatos de diseño y de diseño gráfico. Antes de que hablemos de diseño gráfico, vamos a hablar un poquito de diseño. El diseño viene siendo la creación de algo que no existe. A veces nosotros confundimos diseño con diseño gráfico, pero diseño es la creación de algo que no existía. Nosotros constantemente estamos diseñando todos los días cosas nuevas, una ruta para ir al trabajo más rápido, una forma de organizar mi sitio de trabajo diferente. Todos los días estamos creando cosas nuevas. La diferencia entre el diseño y el diseño gráfico es que el diseño es la representación a nivel de imágenes y textos de eso que hemos creado nuevo. La clave está en crear cosas nuevas porque cuando nosotros nos copiamos, cuando nosotros agarramos referencias de otra cosa, lo que hacemos es clonar, copiar. entonces el diseño gráfico es la representación de esa idea, es también una técnica, una profesión que consiste precisamente en transmitir esas ideas y esos mensajes a través de los medios y en este caso nos vamos a referir al medio audiovisual por excelencia de hoy en día que es las redes sociales. Entonces, el diseño los va a ayudar a ustedes a proyectar la personalidad de la imagen pero también originalidad. Si nosotros lo que hacemos es utilizar o reutilizar plantillas de aplicativos, no gozamos de originalidad porque la competencia, la línea de negocio en la que nosotros nos desenvolvemos que también utiliza aplicativos, utiliza las mismas plantillas. Nosotros tenemos que tener una línea gráfica, tenemos que tener un tipo de letra, tenemos que tener unos colores y de esa forma vamos a proyectar una personalidad única en el mercado. Entonces, hacer un trabajo creativo, diseñar algo diferente y profesional es la vía correcta para que ustedes alcancen el éxito a través de la comunicación digital. Entonces, hablemos un poquito de estrategias de diseño inteligente. Nosotros podríamos pensar que una persona que conoce Photoshop, Illustrator y Corel es una persona que diseña profesionalmente y ese es el error que cometemos a veces cuando le damos nuestra marca, nuestros recursos gráficos a personas recién graduadas sin experiencia que no saben nada de construcción de marca, por ejemplo, branding. Creemos que porque la persona utiliza Photoshop o utiliza programas vectoriales como Corel o Illustrator, ese es el diseñador profesional y no. Nosotros tenemos que entender que mucho más que trabajar en los programas de diseño tenemos que conocer los principios de la percepción humana. Entonces, sí, bueno, puedes aprender Photoshop a través de un tutorial en YouTube. Eso está perfecto. Todo lo podemos aprender hoy en día de forma autodidacta, pero es más importante y es el punto número cuatro que nosotros conozcamos la percepción humana y fíjense que la percepción de los principios básicos de la percepción del diseño son el balance, la proximidad, la alineación, la repetición, el contraste y el espacio. Si yo les preguntara a algunos de ustedes hoy, si ustedes conocen todos estos elementos básicos del diseño gráfico, yo estoy convencido que la gran mayoría me va a decir que no. Entonces, ¿cómo yo me desenvuelvo de forma profesional en un aplicativo que tiene plantillas de diseño si yo no conozco los elementos básicos del diseño gráfico? Quiere decir que yo para manejarme dentro de estos aplicativos que ya tienen diseño profesional, tengo que estudiar un poco para poder hacer un pause alineado, poder hacerlo con una cierta proximidad, tener conocimiento de lo que es el contraste, manejarme dentro del espacio y hacer un pause balanceado. Y no solamente eso, sino que también los elementos del diseño gráfico me van a ayudar a conocer la línea, la forma, la dirección, el tamaño, la textura y el color. Aquí nos estamos dando cuenta que si nosotros estudiamos un poquito lo que es la comunicación digital, pero vamos a la comunicación integral tradicional, nosotros vamos a poder hacer diseño gráfico profesional. Entonces, el diseñador emprendedor de hoy, que es cualquier persona de cualquier área, porque casi todas las áreas profesionales deben obligatoriamente manejar diseño hoy en día, bien sea para hacerse unas tarjetas de presentación, para hacerse unos volantes, para hacerse publicidad en las redes sociales, el diseñador de hoy en día debe ser experto en entornos digitales y dominar, fíjense ustedes, capas, que Photoshop trabaja por capas, Illustrator también, y Corel no trabaja por capas, pero puede que trabaje por capas si uno lo configura, tienes que saber manejar filtros, que son los benditos filtros de las redes sociales, pero nosotros profesionalmente tenemos que saber que es un filtro, trazados, que son los bordes de las cosas, los fotomontajes, para hacer un fondo de color con una foto encima y colocarle el logo, eso es un fotomontaje, y luego a todo eso colocarle efectos, no es muy complejo, pero si requiere de cierta capacitación, capas, filtros, trazados, fotomontajes y efectos, entonces efectivamente sí necesitamos estudiar un poco, para eso estamos hoy, para compartir con ustedes desde esta humilde plataforma, los formatos de diseño digital que ustedes deben empezar a manejar, ¿cuáles son, Pablo, esos formatos digitales que no deben faltar en nuestra estrategia? Vamos a ver el secreto de cada uno y se los voy a ir mencionando uno por uno. Los formatos que no pueden faltar en sus estrategias, obviamente vamos a hablar un poquito de los posts estáticos, los de foto o los de diseño estático que no tienen ningún tipo de animación, que son generalmente los que hemos venido trabajando desde hace muchos años. Luego en las redes sociales tenemos carruseles que encajan perfectamente dentro de plataformas como Instagram y también como LinkedIn y hasta en YouTube sirven que se usan para generar comentarios, aumento de interacción y suben el nivel de engagement de una marca y también tenemos el formato preferido del gestor de redes sociales de hoy en día y de las marcas que es el formato TikTok o Reels o mejor aún el formato vertical pantalla completa de video que se está utilizando mucho en todas las redes sociales y luego vamos a ver los stories las historias que también tenemos plataformas como YouTube que tienen los Sharks tienes Facebook con historias tienes hasta Whatsapp con historias Instagram que es el formato preferido de las personas para las historias que se utilizan para generar impacto y más conexiones con las personas vamos a verlos uno por uno fíjense lo más importante es que yo voy a estar hablando de los formatos estáticos y de diseño pero siempre es importante que cuando nosotros nos vayamos a las redes sociales entendamos que el algoritmo de casi todas las redes sociales va a darle favoritismo es a los videos entonces yo le decía a Stephanie antes de que comenzáramos que a pesar de que vamos a hablar de diseño gráfico las plataformas de hoy en día se manejan bajo el formato de video el audiovisual podemos aprender mucho de diseño pero esos feed de instagram estructurados con mucho diseño ya no tienen ningún tipo de impacto porque la misma plataforma se los va a bañar entonces fotografía versus videos puedes hacer fotos panorámicas mosaicos barridos carruseles y formatos de infografía pero la plataforma repito le va a dar prioridad y relevancia es a los videos entonces siempre vamos a estar hablando de diseño gráfico y de video ok entonces el primer formato es el post estático ese tradicional que nosotros hemos conocido a través de las redes sociales foto y diseño aquí estamos viendo en pantalla un post estático que se debe utilizar en redes sociales en cualquiera de las redes sociales donde tú vayas a hacer un post estático lo vas a utilizar para hacer branding de la marca es decir promoción de tu marca donde está el logotipo de tu marca y vas a poner únicamente información relevante ya las fotos sin ningún tipo de información relevante no causa un tanto impacto como antes por ejemplo Instagram antes era una plataforma de fotos de alto impacto es decir Instagram fue creada para fotógrafos profesionales donde la foto era prioridad solo que ya cambió entonces ahora el post estático no tiene mayor repercusión en las redes sociales fíjense aquí estamos viendo varios posts de redes sociales y nosotros tenemos que entender por ejemplo para el caso de Instagram que es la más utilizada para hacer comercialización de productos de servicios y de construcción de marca es que los posts dejaron de ser cuadrados hace años nosotros estamos viendo en pantalla posts verticales casi verticales a pantalla completa y este es el tamaño ideal para una plataforma como Instagram pero nosotros seguimos y continuamos publicando totalmente cuadrado entonces fíjense que es para estos posts estáticos sin animación son para infografías que la estamos viendo en pantalla reconocimiento de marca información que genere interacción y promoción de nuestros productos y nuestros servicios para más nada eso es lo que va a generar un poco de interacción luego vamos a conocer los carruseles que son los formatos en donde yo hago slide o swipe y que se usan generalmente para comentarios y para generar interacción en las publicaciones ahora nosotros podemos hacer en aplicativos este tipo de publicaciones si se pueden hacer con aplicativos pero con una bajísima categoría de diseño hablando de calidad de diseño entonces estos formatos son ideales para trabajarlos o en corel o en photoshop o en illustrator que son herramientas de alto nivel entonces aquí estamos viendo por ejemplo una publicación de instagram de 10 publicaciones en una donde la persona se va a quedar retenida en la red social durante unos minutos y va a empezar a hacer swipe y en el momento de que empecemos a hacer swipe en la publicación le estamos a su vez diciendo a la plataforma que esa publicación es relevante porque las personas se están quedando más tiempo de lo normal y están interactuando al momento de hacer clic y pasar de una foto a otra esto le está diciendo a la plataforma muéstraselo a más personas porque está reteniendo la atención de las mismas eso es lo más importante de estos formatos de diseño por eso es que tenemos que a veces entender el poder de la inversión en diseño gráfico luego tenemos también los formatos de vídeo reels y tiktok y por eso les decía vamos a hablar mucho de vídeo porque en el caso de las plataformas de vídeo cuando nosotros vamos a publicar los vídeos verticales tanto de tiktok como de reels nosotros tenemos que seleccionar una portada para hacer los vídeos y para que entren en contexto nosotros tenemos a veces en la edición del vídeo una línea de tiempo esa línea de tiempo tiene en determinado minuto una portada mucho más llamativa que encaja perfectamente por ejemplo en la imagen miniatura de instagram si nosotros seleccionamos una imagen inadecuada para la portada que viene siendo la portada de diseño nosotros no vamos a tener relevancia y repercusión en esa publicación entonces el vídeo de reels y de tiktok hoy en día se utiliza para llegar a más personas por eso es que a veces se nos hace viral una publicación y nos sentimos super felices porque llegamos a un alto nivel de alcance en una publicación de tiktok o de reels precisamente porque estos formatos se utilizan para llegar a más comunidad estático obviamente entonces fíjense la importancia de comprender las medidas de las redes sociales yo les decía que hace años las publicaciones de instagram dejaron de ser 1080 por 1080 pixeles es decir ya no se usan cuadradas tampoco se utilizan horizontales a pesar de que antes los formatos televisión es horizontal seguimos viendo televisión horizontal la diferencia es que ahora cuando prendemos el televisor vamos directamente a plataformas de streaming y muchas de estas plataformas de streaming netflix hbo y todo este tipo de plataformas siguen siendo horizontales pero también vamos a youtube entonces es una plataforma digital los formatos de redes sociales que hoy nos estamos concentrando en diseño gráfico para comunicación digital los formatos de redes sociales son 1080 por 1350 no es cuadrado es vertical como se lo decía hace minutos y también son 750 por 1334 pantalla completa entonces tenemos que a veces entender primero el formato al cual vamos a ir nosotros para hacer un post para luego hacer el post porque a veces no sabemos ni siquiera las medidas entonces fíjense lo que yo les decía de entender de entender los formatos y de manejar las medidas aquí estamos viendo unas medidas que son verticales pero que yo en instagram solamente voy a ver el medio de la publicación la parte superior y la parte inferior del diseño se esconden y hacen algo que se llama responsive la publicación es responsiva o adaptable cuando tú haces clip es decir tú ves en el feed todas las imágenes cuadradas pero cuando le das clic ella amplía entonces nosotros al momento de diseñar tenemos que tomar en cuenta la parte superior y la parte inferior de la publicación y eso es importantísimo fíjense que aquí el proceso para hacer un post perfecto sería entender que en instagram se ve la imagen cuadrada miniatura pero que yo para hacer eso necesito diseñar o prediseñar una portada en la portada tengo que concentrarme en la parte central a pesar de que se va a publicar el formato vertical solamente se va a ver en el feed la imagen miniatura cuadrada y a su vez si yo tuviera un post en horizontal de video por ejemplo tendría que yo poner el video en una plantilla de diseño donde encaje el video horizontal y donde se vea totalmente la imagen así entonces fíjense todo el proceso tan complejo de diseño que lleva a ser un post perfecto paso número uno diseñar la portada paso número dos encajar la portada dentro de la imagen de feed paso número tres diseñar una plantilla para donde va a ir el post en formato cuadrado horizontal y luego publicar el post y ponerle su portada todo un proceso no es fácil lleva tiempo entenderlo pero no es solamente tomar el video tomar la foto diseñar en un aplicativo y darle publicar no es así porque así lo estamos haciendo de baja categoría entonces cuáles son esos recursos y herramientas para diseñar post en las redes sociales vamos a verlo con mucha paciencia con mucha calma pero con mucho valor aquí tenemos cuáles son esos recursos gráficos que yo necesito por ejemplo para trabajar en aplicativos no en aplicativos vamos a irnos a las herramientas profesionales yo voy a aprender a manejar illustrator que es de adobe photoshop también es de adobe y en el caso de perú la que más se utiliza es corel corel draw que es un programa de gráficos vectoriales donde yo puedo manejar formatos de imagen y vectorizados de forma editable fíjense vamos paso a paso aquí me voy a poner un poquito técnico pero ustedes van a poderlo entender con un lenguaje mucho más cercano que técnico si nosotros nos metemos en plataformas en google y ponemos freepeak www.freepik.com vamos a entrar en una plataforma donde vamos a conseguir millones y millones de plantillas de gráficos vectoriales de forma editable de alta resolución la diferencia entre el aplicativo y freepeak es que freepeak tiene recursos de alta resolución vectorizado en cambio el aplicativo tiene solamente imágenes cuando tú amplías las imágenes se pixelan esa es la diferencia entonces si nosotros entramos al gráfico vectorial o al programa de gráficos vectoriales número uno del mundo que es illustrator no puedo decir lo mismo de corel porque corel hace lo mismo pero no es el más utilizado del mundo sin embargo pudiéramos estar hablando que los resultados son iguales si yo entro a illustrator vamos a ver una un área de trabajo bastante compleja pero que el emprendedor no necesita conocer el emprendedor empresario no necesita conocer todas las herramientas de illustrator porque el empresario no se va a convertir en diseñador gráfico el empresario necesita ser un post profesional y tiene estas plataformas fíjense aquí estamos en free pick nosotros nos vamos a meter en esta plataforma que ya casi todas las plataformas de hoy en día tienen inteligencia artificial entonces tenemos gráficos vectoriales ilimitados de forma gratuita nosotros ponemos plantilla o templates en inglés descargamos este recurso le damos descargar luego va a caer un archivo comprimido en nuestra computadora lo vamos a descomprimir y obviamente aquí se nos va a habilitar un archivo en illustrator y un archivo EPS que con toda libertad pueden abrir en corel le dan doble clic y van a abrir el gráfico vectorial en illustrator o en corel y lo que tengo que saber es que si yo tengo una marca con una línea gráfica y una paleta de colores yo puedo utilizar estas plantillas estos recursos vectoriales editables y puedo adaptar a mi marca fíjense que aquí estamos viendo un ejemplo de cómo hice unas plantillas con los recursos gráficos bajados de la plataforma free pick y clonando el color adapté las plantillas a la línea gráfica de la marca y luego en photoshop fíjense lo fácil que es manejar el diseño profesional vamos a ver cómo se utiliza photoshop yo luego en photoshop hago un fotomontaje y le pongo una foto y le pongo un logo de todas maneras lo vamos a ir bien vamos a ver un poquito photoshop ya vimos una plataforma para descargarnos plantillas editables en gráficos vectoriales que no se pixelan luego vimos el programa número uno del mundo illustrator y ahora vamos a ver un poquito de photoshop que es uno de los más importantes la vista de lo que viene siendo un documento de photoshop muy parecida a illustrator porque son de la misma casa matriz adobe yo le voy a dar abrir documento nuevo como hacemos en word como hacemos en powerpoint nosotros abrir documento nuevo se me va a abrir un documento nuevo y aquí estamos familiarizándonos con el área de trabajo de photoshop tal como lo hace cualquier programa nosotros vamos a poder ver las propiedades de herramientas arriba la barra de menú vamos a ver en la parte derecha un panel de capas el panel de capas obviamente todas las herramientas de diseño profesional tienen para trabajar por capas un recurso encima de otro para yo poder trabajar recursos de forma independiente tengo unas herramientas básicas y aquí vemos el área de trabajo donde diseñamos los podos si yo quisiera seleccionar títulos logotipos recursos de diseño todo lo vamos a poder ver en las capas entonces fíjense cómo utilizamos nosotros photoshop cómo utilizamos el área de trabajo el empresario emprendedor del diseño gráfico solamente tiene que aprender que arriba está la barra de menú que debajo de la barra de menú hay una barra de opciones y propiedades que se adapta cada vez que yo haga clic en una herramienta a su vez tengo herramientas que si posiciono el mouse encima de alguna de las herramientas la misma plataforma te va a indicar que es una capa que es un color que es un pincel que es un borrador y a su vez tengo una ventana de documento donde diseño el post entonces una de las cosas más importantes de photoshop es que tengo que conocer también el formato nativo del programa cuando nosotros guardamos un archivo de word por ejemplo cuando guardamos el archivo y lo mandamos nos damos cuenta que dice archivo de curso de diseño gráfico punto doc ese punto doc es la terminación del archivo exportado desde word lo mismo pasa con las aplicaciones como powerpoint nosotros podemos agarrar y ver que en powerpoint tiene punto ppt todos los archivos que ustedes consigan en esta en esta vida de empresario emprendedor es cuando ve un psd es un archivo que se hizo en photoshop y yo tengo que saber que cuando edito en photoshop luego de que yo tengo mi psd que es el formato editable yo puedo exportar por ejemplo a jpg a tiff a png que son los más conocidos por nosotros pero nosotros si repito si nosotros tenemos un archivo editable en photoshop primero tenemos que manejar el el formato nativo de photoshop que es el psd también se puede exportar a tiff que es un formato comprimido con con poca pérdida pero luego puedo exportar a jpg o puedo exportar al bendito png que el png es el que conocemos nosotros y por eso le digo bendito porque es el que más utilizamos lo utilizamos en powerpoint lo utilizamos en aplicativos como canvas png sin fondo claro png sin fondo porque yo lo puedo montar en donde yo quiera o a veces lo bajamos de internet en formato de transparencia lo que nadie nos dice es que esta es una es un formato con la con la mayoría de pérdida de datos del formato original es decir es una imagen que está comprimida que está pixelada tú no lo ves pero no puedes editar luego no la puedes editar no la puedes mejorar porque ya perdió todas sus características y toda su información a diferencia de los formatos en tif en psd en cdr de corel o en .ai que es illustrator esa tiene toda la cantidad de información que necesito para poder editar por ejemplo cuando nosotros tomamos una fotografía o hacemos un diseño y lo vemos en pantalla algo oscuro si yo ingreso a photoshop meto la imagen y por eso les decía lo que ustedes tienen que aprender de photoshop es algo muy básico si yo agarro y me meto en photoshop y le doy control l caigo en la luminosidad y los colores y conjugar con los parámetros puedo pasar de lo que estamos viendo en pantalla una imagen totalmente oscura a una imagen bien iluminada y eso lo podemos también hacer con aplicativos como lightroom de photoshop también lo podemos instalar en nuestro teléfono y editar todas las imágenes y mejorarle la luminosidad entonces en photoshop estos son los comandos que ustedes en el teclado pueden solamente cliquear y automáticamente mejorar las fotos de una manera profesional niveles de luminosidad se hace con control l tono y saturación para mejorar un poco esos contrastes y también los colores control u y equilibrio del color con control v para poder maximizar esos colores en las fotografías para poder reducir la cantidad de color que tenemos en la fotografía entonces es fácil lo que tenemos que aprender de photoshop abrir un documento él me va a preguntar cuál es el tamaño por eso yo les decía a principios de la capacitación vamos a conocer los tamaños de la comunicación digital que vamos a empezar a diseñar si es 1080 por 1080 si es horizontal si es vertical o si es pantalla completa de un celular ah no es 1080 por 1350 porque ya dejamos de utilizar el formato cuadrado entonces el primer paso es decirle las medidas segundo paso abrir un documento al tamaño que yo le indiqué a la plataforma lo mismo que hacemos en los aplicativos ahora estamos trabajando en un formato profesional vamos al paso número 3 vamos a abrir una foto eso lo hacemos con control o abrimos una foto en photoshop arriba vamos a tener dos pestañas abiertas paso número 4 vamos a jalar la ventana y esto se llama flotar ventana vamos a ver posicionadas la imagen que abrimos al inicio con la imagen que acabamos de abrir y le vamos a dar clic y la vamos a arrastrar a la imagen de fondo teniendo la imagen de fondo vamos a ver alrededor de la fotografía algo que se llama nodos estos nodos los agarramos con el mouse por la parte superior redimensionamos el espacio a donde queremos que la foto esté posicionada y vamos a empezar a ver en el panel de capas que ahora como puse una foto encima del fondo vamos a tener dos capas y si a su vez el paso número 7 le doy a la herramienta de texto que es una T le doy clip y escribo automáticamente voy a tener tres capas ahora las capas de texto más la capa de la foto más la capa de fondo y luego le voy a decir simplemente photoshop en el paso número 8 yo quiero rellenar un espacio de color le voy a dar clic selecciono el área donde quiero rellenar de color y en edición le digo rellenar del color que yo seleccione cuál es el siguiente paso fíjense que ha sido sencillo abrir un documento abrir una foto colocar la foto encima del documento que abrí colocarle los textos que así como cualquier plataforma de edición trae una herramienta de texto para escribir selecciona el tipo de fuente o tipografía escribo tengo que tener un poquito de manejo de balance y estética para poder posicionar textos y recursos gráficos dentro de un post perfecto y el último paso es colocar los logos ¿cómo colocamos el logo? de la misma forma que nosotros colocamos la imagen abrimos un documento nuevo donde está el logotipo flotamos el logotipo arrastramos el logotipo y listo aquí está el post perfectamente balanceado alineado con separación entre un texto y el otro debidamente optimizado sin mucha complicación fíjense que aquí no hay efectos aquí no hay filtros aquí solamente yo tengo que tener un poco de manejo de la herramienta que lo voy perfeccionando a medida que voy avanzando y por supuesto un poco de conocimiento en cuanto a alineación en cuanto a estética en cuanto a color hasta hasta este momento hemos hecho el post perfecto utilizando plantillas de free pick illustrator y photoshop o corel puede ser en cualquiera de estos programas entonces ¿cuánto tiempo llevamos? llevamos aproximadamente 50 minutos vamos entonces Estefa a responder las preguntas ahí justamente tenemos la siguiente pregunta a cargo de Nate nos menciona ¿cuál es la diferencia entre photoshop y itustrate? ok vamos a responder esa preguntita la tenemos que entender también los formatos ok photoshop es el programa número uno del mundo de edición de imágenes la imagen está compuesta de píxeles puntos mínimos de la imagen o densidad de puntos inch entonces cuando nosotros manejamos imágenes vamos a ir a lo coloquial ampliamos la imagen y nos vamos a dar cuenta que la imagen está compuesta de cuadritos de esos puntos mínimos que nosotros conocemos como píxeles y cuando ampliamos mucho decimos la imagen se píxeló la diferencia entre photoshop e illustrator es que illustrator maneja gráficos vectoriales es decir puntos matemáticos no utiliza píxeles esa es la diferencia un programa especializado en píxeles y un programa especializado en gráficos vectoriales los gráficos vectoriales no se píxelan por eso es que los logotipos no se deben hacer en aplicativos porque todos los aplicativos utilizan píxeles cuando amplias un logo se píxeló cuando vas a ir a la imprenta te vas a dar cuenta que el impresor te va a pedir el editable el formato vectorizado editable por eso es que se debe trabajar o en vectores corel o en vectores de illustrator no en photoshop esa es la diferencia entre ambos vamos a la siguiente aquí hay bastantes preguntitas la podemos ir si tú quieres la selecciona Estefa si exacto hay una siguiente pregunta a cargo de Sandra bueno se puede hacer lo mismo con photopea si se puede pero photopea es una plataforma online entonces claro todas las plataformas online al final la gran mayoría te van a dar como resultado final una imagen a lo mejor photopea te da una imagen vectorizada pero todo lo que haya en internet se comprime primero y luego se exporta en imagen todo entonces claro hoy en día tenemos muchas inteligencias artificiales que están trabajando con vectores y no nos van a pixelar las imágenes y plataformas como esta a veces nos ofrecen vectores pero lo correcto es hacer las cosas bien con excelencia y hacerlo bien implica utilizar las herramientas profesionales que en este caso repito son Illustrator Corel en el caso de vectores y Photoshop bien tenemos otra pregunta a cargo de Neil nos menciona ¿cuál recomiendas aprender primero para realizar el manejo adecuado de las redes sociales? ok perfecta pregunta Neil Pérez para responderle a Neil y esto que le sirva a todos lo primero que tienen que aprender a nivel de diseño profesional es Photoshop ok el gráfico vectorial y el programa de gráficos vectoriales primero que es mucho más avanzado que Photoshop y luego cuando tú empieces a manejarte en las aguas de los gráficos vectoriales obligatoriamente vas a necesitar imágenes entonces cuando yo daba clase en las universidades yo primero yo primero enseñaba a los estudiantes Photoshop para que puedan editar las imágenes y tengan recursos de imagen disponible de buena edición con fotomontaje para luego irse al gráfico vectorial y hacer los anuncios publicitarios por ejemplo es decir para que puedan entender si yo voy a hacer un volante o una tarjeta posiblemente el volante necesita imágenes recortadas pero si empiezo aprendiendo el gráfico vectorial no voy a poder recortar la imagen entonces yo necesito primero hacerme especialista en recorte fotomontaje y capas para luego irme a los gráficos vectorial el camino sería Photoshop primero y luego gráficos vectoriales esa sería la fórmula ideal para hacerlo bien en las redes sociales bien gracias Pablo la siguiente pregunta es a cargo de Viviana Ruiz nos menciona para diseñar un anuncio es mejor Corel o Adobe Illustrator mira como lo decía también al inicio nosotros tenemos la libertad de diseñar donde queramos el resultado es el mismo Corel es igual a Illustrator solo que por cultura aquí en Perú utilizan más Corel y te lo digo porque cuando vayas a las imprentas a reproducir algo siempre te van a pedir todo en Corel el profesional te va a manejar Corel y te va a manejar Illustrator pero el resultado final es igual es gráficos vectoriales y tú puedes tener el resultado final igual en ambas plataformas pero en diferentes mercados se utiliza una plataforma y en diferentes mercados se utiliza otra plataforma y voy a desmentir un mito que Corel no sirve eso es un gran mito una gran falacia Corel si sirve solo que es el menos utilizado pero hace lo mismo que hace Illustrator bien la siguiente pregunta es a cargo de Yosimar nos menciona cuál sería la recomendación o recomendaciones para alguien que está iniciando asumo también en el tema de las redes sociales bueno tienes dos vías solamente para gestionar redes sociales de forma profesional si tienes presupuesto invertir en diseño gráfico profesional si no tienes presupuesto que en la gran mayoría y esta pregunta me imagino que va dirigido a eso si yo estoy apenas empezando dudo mucho que tenga presupuesto la segunda opción que tengo es capacitarme y aquí no estoy hablando de invertir en capacitación pero de forma casi lógica si tengo que invertir en mí mismo capacitarme para poder por ejemplo aprender Photoshop ahora yo puedo en YouTube lanzarme capacitaciones gratuitas y en plataformas de educativas que hacen cursos gratuitos aprender la herramienta pero la vía es la capacitación para poderlo hacer profesionalmente tenemos constantemente que practicar y capacitarlo a diferencia de otras áreas profesionales el diseño se practica si no lo practicas lo olvidas entonces tú hoy puedes hacer un tutorial de YouTube aprendiste Photoshop pero si no abriste Photoshop todos los días y manejaste las herramientas se te olvida entonces tenemos que practicar mucho y capacitarnos mucho esa es la vía si tenemos presupuesto invirtamos en un profesional que ya tiene 7 10 años de experiencia haciendo diseño profesional y les va a ayudar mucho con sus marcas gracias Pablo gracias también Decimar por la pregunta ahí tienes la respuesta en este caso la siguiente pregunta es a cargo de Hernán Alba y nos menciona sobre algunas recomendaciones para generar impacto en los video RIG y los stories ok para los videos en el caso de que no estemos hablando de diseño sino de video la narrativa forma parte importante del impacto que generamos nosotros en redes sociales entendiendo que cuando vamos a hacer un video en las redes sociales generalmente nos transformamos en una persona que no somos empezamos a hacer parlamentos que no estamos acostumbrados a hacer el trasfondo de ese parlamento es el storytelling que estamos compartiendo vamos a crear un guión vamos a hacerlo de forma planificada vamos a practicar mucho porque cuando nos enfrentamos a la cámara tenemos ciertos miedos entonces guionizar es importante practicar para dominar el escenario y luego la edición esto forma parte también del impacto que generamos en las redes sociales por ejemplo si nosotros grabamos con la cámara frontal del teléfono todo lo que sale atrás sale invertido como lo estamos viendo en este momento en pantalla fíjense que esta plataforma que utilizamos hoy para el webinar invierte la imagen de mi marca yo tendría que configurar la plataforma para que ustedes puedan ver la imagen invertida y se pueda ver la marca correctamente pero todo eso cuando hacemos producción audiovisual no lo tomamos en consideración a veces salen las señales de emergencia atrás los extintores los cables entonces le restamos estética a la producción y obviamente eso no genera impacto tenemos que preproducir iluminar necesitamos aros de luz métanse en youtube y busquen el triángulo de la iluminación para que ustedes puedan ver fíjense les voy a poner el ejemplo yo tengo en este momento una luz principal a 45 grados y tengo otra de recorte a otros 45 grados nunca tengo una luz principal a su vez tengo una cámara externa y micrófono y retorno todo cuenta las personas a veces dicen no la gente no le va a prestar atención a esos detalles no si se le presta atención a los detalles en cuanto a producción audiovisual y podemos resolver con lo que tenemos un pequeño teléfono una buena lámpara del cuarto una buena vestimenta un escenario limpio vamos a causar impacto con un buen storytelling y una buena historia entonces hay que ir trabajando en la producción audiovisual de acuerdo gracias Pablo nuevamente tenemos unas últimas dos preguntas la primera de ellas es a cargo de Chris Armas es acerca de que piensas en lo que respecta a Canvas perfecto Chris mira yo considero y si ustedes se meten en mis redes sociales van a ver que yo hablo mucho de Canva la gente suele pensar que yo odio a Canva y no yo hago referencia cuando me me refiero a Canva valga la redundancia es que la herramienta es la herramienta de aplicativo de plantillas de diseño número uno del mundo es decir si la comparamos con Photoshop a nivel profesional Photoshop es la número uno del mundo Canva es la número uno del mundo en edición de diseño y plantilla en equipos móviles si la gente supiera los elementos principales del diseño gráfico y a su vez los elementos de la percepción humana y se capacitar un poco hiciera lo mismo que se hace en Photoshop a través de Canva es decir necesitas conocimiento para poder agarrar la plantilla y saber que tú tienes una línea gráfica una paleta de los colores unos tipos de letras y tienes una línea gráfica que respetar en Canva el problema de Canva no es Canva es la persona que no goza de los conocimientos entonces volvemos a la vía de la capacitación hay muchísimos cursos de Canva Canva es tremenda herramienta yo considero que es una de las herramientas más potentes y se los voy a decir por qué porque a diferencia del de la vieja escuela cuando yo iba a un evento yo no podía cargar un computador debajo del brazo para poder tomar una foto unos videos y publicar unas historias o unos diseños con el logo de la marca y una plantilla de la marca ahora sí lo puedo hacer porque tengo a Canva yo puedo tomar una foto con el teléfono un video editarlo en el teléfono y lanzar a las redes sociales de forma inmediata por eso es que Canva funciona porque me permite hacer diseño gráfico en un teléfono móvil ahora yo no puedo estar encasillado a la vieja escuela que yo tengo que hacerlo todo en el computador no negativo entonces Canva si funciona pero tengo que aprender a utilizarlo si siempre utilizo las plantillas no respeto la línea gráfica no respeto los colores de la marca y a su vez utilizo plantillas lunes una martes otra miércoles otra estoy desmembrando la personalidad de la marca el truco de Canva es saberlo utilizar bien la siguiente pregunta es a cargo nuevamente de Ney nos menciona ¿qué programa debería utilizar para la edición de videos sin TikTok y cuál es la más fácil para empezar? ok en cuanto a las herramientas de edición de video para TikTok y Reels si no tienen nada de conocimiento yo les voy a recomendar que seleccionen cualquier aplicativo que les haga el flujo automatizado de imágenes y textos y fotos sin ustedes tener que editar les voy a recomendar una que se llama Quick de GoPro se los voy a escribir en el chat Quick así como lo estoy escribiendo Quick con K al final es de GoPro Quick les permite a ustedes colocarle al aplicativo foto clip de video y música y él hace el video solo ahora si tengo un poquito más de conocimiento de edición de video les voy a recomendar la número uno del mundo hoy en día para teléfonos CatCut CatCut te va a permitir visualizar la línea de tiempo incluir clip de video clip de foto clip de música y desplazar cada uno de estos archivos multimedia en la línea de tiempo utilizando imágenes textos fotos y música de tendencia efectos transiciones todo lo que necesitas de un aplicativo lo tiene CatCut ahora tenemos Filmora tenemos LumaFusion tenemos Magistro aplicativos hay millones hoy les voy a recomendar CatCut para el flujo de la línea de tiempo un poquito más profesional tiene todas las herramientas que ustedes necesitan y si no saben editar video flujos automatizados quick de GoPro hay muchísimas también muy parecidas genial Pablo tenemos ya una última consulta al cargo de Alberto nos menciona recomendaciones de resolución pixel para imprenta Photoshop y Corel ok buena pregunta para cerrar y para despedirnos sabemos que hay muchísimas más interrogantes de todas maneras de parte de PromPerú vamos a estar compartiendo muchas más actividades como esta los invitamos a que compartan los invitamos a que nos mencionen en las redes sociales y por supuesto estén mucho más pendientes porque este tipo de actividades se van a repetir obviamente por razones de tiempo y la cantidad de preguntas que tenemos acá humanamente no es posible contestarlas todas pero vamos a cerrar con esta ¿cuáles son los formatos? fíjense que les decía en el transcurso de la capacitación que todo lo que salga a internet va comprimido es decir si subes algo a internet se comprime si bajas algo de internet se baja descomprimido entonces nosotros para manejarnos en formatos digitales a nivel de pantalla todo lo que manejamos para redes sociales se maneja en 72 dpi densidad de los puntos que contiene la imagen todo lo que vaya a redes sociales es de baja resolución entendiendo esto vamos a la pregunta que nos hace el amigo creo que se llamaba Gilberto ¿cuál es la resolución para imprenta? por eso es que a veces vamos a las imprentas y en las imprentas siempre nos dejan loco con la parte técnica lo único que tenemos que entender de las imprentas es que todo lo que va a impresión va por encima de los 300 densidad de puntos hinches densidad dpi entonces para imprimir necesito 300 resolución para internet 72 o menos pero esto es algo complejo yo estoy hablando de impresiones de cosas pequeñas revistas hojas volantería tarjetas de presentación porque si estuviéramos hablando de vallas publicitarias y esto ojo con esto porque muchos de ustedes son empresarios que muchas veces van a vallas publicitarias las vallas no se pueden trabajar en esa cantidad de densidad de puntos hinches 300 porque la dimensión de metros casi una valla puede medir 300 metros y medídense 300 metros a una resolución de 300 en ningún archivo cabería ese formato entonces ni en un usb ni en un disco duro ni por correo pasara eso entonces las vallas se bajan a veces hasta 10 dpi 20 dpi 3 dpi depende del formato pero para imprimir en conclusión se trabaja en 300 dpi y también ojo con esto que no tiene nada que ver con la resolución pero también para que aprendan cómo se llevan los archivos a impresión se llevan en 300 dpi y se llevan en formato CMYK es el formato de color porque cuando estamos viéndolo en pantalla lo vemos en una terminación llamada RGB que son colores luz y en imprenta utilizan cuatro tintas CMYK cuatricromías entonces formatos para imprimir CMYK y 300 dpi de esta forma entonces Stephanie nos despedimos dándole por supuesto las gracias a todos los presentes por habernos acompañado en esta mañana tarde de hoy sí por supuesto muchachos y muchachas empresarios y empresarias acuérdense que la diferencia entre una persona exitosa y una persona que no es exitosa siempre es la comunicación vamos a cuidar la comunicación vamos a invertir en nuestra marca en nuestro logo en nuestras fotografías en nuestros videos para proyectar una imagen profesional si lo hacemos de esa forma vamos a obtener siempre resultados y voy a cerrar con una frase de Steve Jobs construye una gran marca y con el pasar del tiempo la marca va a generar dividendos para ti es decir no estén esperando que la marca y la empresa les esté generando ingresos si ustedes todavía no le han inyectado presupuesto a la marca entonces vamos a ponerle un poquito de cariño a la marca vamos a invertir y por supuesto esperar que las personas se enamoren de nuestra marca a través de esa comunicación tan bonita y tan estética Dios me los bendiga gracias 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 gracias